que hay listos y bienvenidos a casa de deportes y bienvenidos finalmente a los vlogs de mi viaje en el video de hoy les mostraré visité tres países en estas vacaciones de semana santa y pascua bueno también visité otros dos pero los otros dos vendrán en el segundo vlog el vlog trata de que les mostraré algunas imágenes sobre todo videos de lo que fue como lo más significativo del viaje espero lo disfruten es sobre todo para que vean este viaje cultural pero sobre todo deportivo así que voy a intentar ser más preciso más extendido no sé cómo decirle en las partes de los deportes y en lo de cultura pues pasará un poco más rápido espero que lo disfruten conmigo este viaje y leales y todos muchas gracias por todo su apoyo hoy en día somos más de 16 mil suscriptores una de las grandes razones por las que hago esto y básicamente yo les estaré guiando a través de este vlog es como un tour yo lo había pensado de una manera distinta pero después de ver el resultado final de las grabaciones una vez que llegué aquí a guadalajara fue como creo que no 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 funcionará muy bien como lo había planeado y ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí frente al Palacio Justicia, acabamos de entrar, nos hizo una visita que ya da un juez, el frío está increíblemente horrible, el frío no lo aguantó nada, pero bueno, las desventajan, ahora sí, Bélgica, Bruselas, a mí me ha gustado mucho más, me ha gustado mucho más que París, hermosa la ciudad, Estaba hablando con unas fuerzas de seguridad de la selección que jugó ayer contra Chifre y ganó, si no me equivoco 5-0, estamos viendo aquí en News Cuando Fútbol, acá estamos viendo los próximos set en Hazard, Kevin De Bruyne, no sé, no, y aquí vamos a ir a un mirador, Uy, 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 Lely, YouTube, de Bélgica. Havoc, on many, bringing shame to himself, our forgiveness is not what he gained, it seems all's in ruin in his merry debacle, there's still one thing to be said, out of his drink of whiskey and fulfilled all his troubles and found his brand new way. La, 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 la las mujeres hermosas en Ámsterdam, eso sí, ganaron las de Ámsterdam, ganaron las mujeres de Ámsterdam, la calle en general creo que olía algo feo, pero ya ustedes sabrán por qué, pero de verdad muy, muy cálida la ciudad y eso, aunque era donde más hacía frío, pero con cálida me refiero que era como chiquita y la gente era como súper buena onda, a diferencia de los demás lugares, también en Alemania creo que es muy buena onda, y lo más hermoso de Ámsterdam para mí es el Ámsterdam Arena, hogar y cancha y catedral en Ámsterdam, el Ámsterdam Arena, hogar del Ajax, estando ahí yo solamente lo quería ir a visitar por fuera porque no creía que fuera a ver un tour, estando ahí nos enteramos que había un tour, de inmediato dije lo compro, tomemos el tour para ver este mítico estadio, fue una experiencia sensacional porque vemos de por sí es un estadio mítico donde ahí el Chelsea quedó campeón de la UEFA Europa League y muchas otras razones, sobre todo en la historia de Ajax y Holanda, estando con el guía del tour hablamos mucho de fútbol, él sabía muchísimo del fútbol holandés y yo le compartía lo que sabía, me dijo oye qué genial que sepas tanto de México y disculpa por no saber nada del fútbol mexicano, lo comprendo totalmente, éramos los únicos mexicanos, inclusive lo preguntaba en una parte y lo pueden ver, la rueda de prensa que organizamos ahí estuvo muy muy divertida y de verdad que el Ámsterdam Arena para mí fue de los momentos más mágicos del viaje, un lugar histórico donde jugadores simplemente que dejaron sus nombres grabados en la historia del fútbol, pisaron ese césped, yo estuve en ese césped, yo estuve en los vestidores, estuve en la cabina de rueda de prensa, no sé cómo decirle, en la sala de rueda de prensa, donde entrenadores históricos, donde prensa histórica ha estado presente y fue simplemente mágico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!